mi nombre es alejandra m y bueno pues hoy tenemos aquí un sin sintetizador en línea totalmente gratis un estudio de piano que puedes acceder a él a través de esta página que vemos aquí arriba que se llama www.audiosauna.com diagonal estudio diagonal ok y bueno pues aquí vamos a poder tener un teclado para hacer nuestra propia música grabarla y hacer un montón de cosas bien interesantes la verdad está muy muy padre este sintetizador de piano que es en audiosa una y bueno ok lo puedes descargar también para tu tablet y directamente ahí está aquí va seleccionando por ejemplo qué tipo de sonido quieres realizar ok aquí por ejemplo tenemos efectos de sonido vamos a este de funk aquí puedes hacer modificaciones en el nivel en el speed que es la velocidad o en el mix ok puedes hacer cambios por ejemplo y ahí está y bueno en la parte inferior vamos a poder revisar aquí todas las notas de nuestro piano ok aquí podemos hacerlo más grande más pequeño dependiendo a como sean nuestras necesidades y bueno de este otro lado también podemos ahí cambiar la velocidad ok podemos borrar pencinto etcétera y bueno pues te voy a dejar aquí en la descripción este sintetizador de piano para que tú experimentes con él la verdad es que está muy muy bueno para que tú hagas aquí tu propia música ok o lo conectes a tu computadora y directamente a tu teclado y de esta manera pues logres hacer tu propia música y bueno puedes hacer tus mezclas tus mixes y bueno un montón de cosas que se pueden hacer con los sintetizadores y bueno pues te dejo en la descripción del vídeo esta página para que puedas acceder a ella y bueno pues mi nombre es alejandra emil nos y bueno pues nos vemos en otro vídeo y bueno pues nos vemos en otro vídeo